¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer un entrenamiento para ese tren superior, esos bracitos, esa espalda, vamos a darle duro, sin máquina, no vamos a usar máquina, ustedes saben que las rutinas de máquina, vamos moviéndonos para calentar, las rutinas de máquina son para quienes las tienen, la temática del canal sigue siendo ejercicio fácil y sin complicaciones en casa, que es como yo he venido entrenando durante 7 años ya, continuo, más de 7 años, ¿ok? Bueno, vamos a calentar sobre todo esos brazos, vamos, muevo sus brazos en step, el abdomen contraído, respiro, espalda recta, siempre, buena postura, vamos. Entonces, mientras estamos calentando, decirles que me sigan en todas mis redes sociales, mis amores de belliches, ¿ok? Instagram, Pinterest, Facebook, el perfil de Google, por ahí por todos esos lados tienen que seguirme, ¿ok? Ok, al frente, igual al frente, vamos. Caliendo sus brazos, caliendo sus brazos, después de este entrenamiento de tren superior yo voy a hacer mi cardio, no voy a hacer un cardio nuevo, voy a hacer un clásico, el 20, el 800 repeticiones, ¿ok? ¿Qué más mientras calentamos? Bueno, nada más decirles que sigan adelante. En este entrenamiento, en los ejercicios que pueda voy a usar bastante peso, y no se preocupen, ese mito de que se van a poner como un hombre no es cierto. Se ponen como un hombre, no, mentiras. Las mujeres no tenemos genética, vamos, seguimos moviéndonos, genética para ponernos como hombres, ¿ok? Al frente, vamos, subo y bajo brazos, ahí. No tenemos la genética para crecer así, ¿ok? Las mujeres que ustedes ven así que crecen demasiado, eso es otra cosa, ¿estamos? Vamos, seguimos calentando. Ahí, ahí, caliento, caliento. Entonces, en alguno yo voy a usar más pesito, ¿ok? Para que ustedes vean, y voy a acomodar las repeticiones al peso que estoy usando. Cada uno usa pesos a su resistencia, ¿ok? Ok, vamos, tiro al frente. Ahí vamos. Me muevo, me muevo, me muevo, me muevo. Vamos. Vamos. Ahí. Ahora golpeo, 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 suave, vamos. Golpeo, golpeo. Vamos. Para los que están, deben estar ya por ahí buscando a alguien que llegó aquí corriendo, ya lo iba a mencionar. Y él hizo presencia. Ok. Vamos a trotar. Ahí vamos. Troto, suavecito, suavecito. Vamos. Vamos. Hoy estamos con la música más tranquilona. Siempre el tren superior es más tranquilo, ¿ok? Y yo sé que a algunas personas no les gusta trabajar el tren superior, pero hay que trabajarlo, mis amores. Porque es muy importante para que haya simetría en el cuerpo. Aparte, mantener una musculatura a nivel general del cuerpo sana. Ok, ahí. Bajo y subo. Vamos. Bajo y subo. Bajo y subo. Bajo y subo. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ok. Elevo rodilla y muevo brazos. Ahí. Vamos. Respiro. Respiro. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Ok. Vamos a abrir las piernas. Ahí. Vamos a hacer rotaciones de lado a lado. Me muero. Ahí. Ok. Ahora, a medida que hacemos la rotación, vamos a extender brazos. Extiendo. Vamos. Ahí. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Muy bien. Vamos a estirar. Entrelazamos palmas. Estiro arriba. Vamos. Me muevo. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Atrás. Entrelazo. Tiro atrás. Abro el pecho. Ahí. Vamos. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Estiro. Al frente. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio. Yo tengo aquí una vista. Ahora les digo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Me encanta grabar aquí porque la vista que tengo aquí es el cielo azul. Y ustedes saben que yo soy enamorada del cielo azul. Entonces, me fascina. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.